Y un joven por la comisión Llegó a un cliente y dijo que fue y que lo trajo Entonces yo dije, ese cliente mío Inmediatamente, sin discutir ni nada Me dio una trompada y me repartió la nariz Entonces inmediatamente caí al suelo Y le produjo una trompada a la mujer mía Cuando yo vi a la mujer mía en el suelo Perdí el sentido y agarré un colegio Yo estaba en mi trabajo, en mi casa En la defensa propia fue eso Porque quiso agredirme ¿Cuál es el nombre? El nombre mía Francisco de Jesús